¿Por qué? Pues a mi si Lo tengo que cruzar Hoy si Pero me lo llevo en mal la mano Tiene que hacer la derecha para poder nadar Bien Ahorita lo paso Solo me lo sujeto bien Vámonos ¿Qué? Vámonos No hombre si esto se pasa chivo ¡Ay Cindy! ¡Cindy! ¿Qué dijo la Kenny? Te dijo mira Wendy ¡Ah ya estuvo! ¡Uff! ¡Saludos para la Andreita preciosa! Sí un beso quedándolo de pedazos ¡Saludos para si te toques! Aquí ya estoy parado ya Saludos para Sony y Elizabeth Aquí ya estoy parado niña Ya terminé pues ya mi trabajo Saludos para la Andreita preciosa chula de mi ¡Está enfocado! Saludos y bendiciones ahí Bueno Carudo tenga Cita ¡Gracias! 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 ¿Aquí le queda bien el suelito? ¡No! ¡Ja! ¡Pero te quieres murabear! No de las peores no Seguro que no fue pelea entre... La caída de la moto La caída de la moto ¡Está caído la moto! ¡Es de verdad que te voy a dar! ¡Hola! ¿Aquí está bien? ¿Aquí está bien? No Déjame, señor Este es el espíritu Diciendo que Diciendo que no Ahorita que vayamos la teta o la abuela Que se le lleven No, aquí mamá Yo quiero que no me digas No, fíjate que incluso allá está algo Difusional de pasar ¡Me abogo! ¡Hola, señora Raquel! ¡Me abogo! ¿Qué? ¿Están bajando? ¿No se meten con agua aquí? La fina ¿Que la fina así es? La fina en el cuerpo Chilaposo Chilapas deben de comer No saben qué hacer Entonces, ¿cómo? El agua le cortan por 15 años ¿Más todavía? Que el agua te corten por 15 años ¿Más todavía? Sí Desde que nació no hay agua en la delicia Sí Desde que nació Irving Yo ya tenía 16 años Desde que tiene uso de razones Crees que hay agua Ah, teta, mira No, porque Imagina cuántos Sí, yo sé Cambia cualquier cosa que quiere Pero yo no soy el espíritu Mira, es como aquel día Yo dejo que ella me digan Cuando veníamos de Ya vendrá la mía Cuando veníamos de la feria Yo soy Y vendrá la mía Saludas para el maje El chepe viene y dice Chiquita la vuelta que juega a la cindy ¿Qué tal? Esperaste, Jerson Te voy a cortar el chisme De ahí es lástima que ella dejé mi teléfono No es que te hubiera enseñado Mucho Hicimos una broma Al maje Al maje Hicimos una broma al maje Estaba en vivo Como yo se lo remetido Que es el maje Le pongo un comentario Le pongo un comentario Maje, te tengo un chambre Vuela Yo me arrepentí después Mamito, camarada Dijo él Mamito, dijo él Del teléfono de la Yanin Me llama ¿Cuál es el chambre? ¿Qué persona? ¡Qué bárbaro este! Mira ahí en el patito Sí, mire Me llama No, es que... No sé cómo lo vas a tomar No sé cómo lo vas a tomar No es chambre Le dije yo Pero para vos Esto no creo que sea muy agradable Fíjate que la Brenda Es acompañó Le dije Y empieza a llamarle a la Isa ¿A la Brenda? A la Brenda Y cuando la Brenda le... Yo dejé a la Brenda Contestarle Porque ella le había llamado un montón De verdad Contestarle Le dije a la Brenda Están ahí en la casino Ajá, porque nosotros Estábamos cagando de la risa Y una vez, ¿no? Escuchando al maje En el vivo Ay, que a mí me va a dar algo Y me va a dar algo No me contesta Le decía la Brenda ¡Por Dios! Me va a dar una cachicardia Que no se quede Que es este Que lo da otro Y nosotros Cagándonos de la risa Y hasta Pancho Lo pusimos a decir De que sí Va a que dijera de que Sí Le decía a Pancho Pero para este entonces Pancho ya se estaba cagando de la risa Y decía Pancho Que la esperara Porque le pararon la risa Y dice Sí Le dice Se acompañó la Brenda Le dice No vino a la casa Hoy después del colegio Y el maje es tan lejos Llame, llame, llame a la Brenda Llame, llame, llame a la Brenda Llame, llame, llame a la Brenda Y cuando le iba a la Brenda A confesarle Le dije ¿Qué pasa? Le dije la Brenda Así Y vos Y vos ¿A dónde estás? ¿A por qué? Le dije la Brenda Sí Ajá Y Chau 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 Mandar una foto O conmigo perdés todo Brenda Le decía Y ella consciente Que no va a perder nada ¿Va? Que va a perder Y nunca ha tenido nada ¿Va? De ayuda Venga, sí Está prender O conmigo O conmigo perdés Le mando que jamos a la Brenda Que en ta pie a mi mami Está pendiente de la manecita Entonces No, pero Perdés todo Le decía Y este Y le dije a la Brenda Pero ¿Qué te dijeron? Mira el teléfono Le mando mensaje Le mando mensaje Que ella se acompañando No, yo aquí estoy en mi casa Le decía Mira a Brenda Le decía Si vos has hecho eso Le dije ¿Qué? Y tu mamá ¿Por qué no me contesta? Yo no sé Porque la Isa No quería contestarle Porque Ella Digamos que ella se estaba prestando La Isa es cagada De la risa Ella no me podía Pero es que ella dijo Yo dijo No puedo contestarle Ella dijo Porque yo no puedo mentir Dijo la Isa Yo no sirvo para mentir Ya la Isa me va a ganar Dijo No puedo Contéstale Isa No Wendy Me decía Que la Isa no me está ayudando Y ella No quiere haber salido mejor El plan Y mira vos Le va agarrando Y después cuando ya no vuelve La risa Nos ponemos a reír Le corta Bien bravo Y por vos ¿Por qué le estás haciendo caso A Wendy Que me hagas bromas? Le corta Después le llamo yo Le pasamos No me hable Mi amor tampoco te quiero Ya O sea que de ahora en adelante Hay algún chambrecito caliente Que tengas No te lo voy a decir 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 Después como me dijo Que ella no me quería No te lo voy a pedir Y mi hermanita Yo te adoro Se me anda el rajetón Pero mira, yo me cagaba de la risa ayer Mira, aquel día que enlazamos la llamada con Don Marcos Como dice el maje, que viene el otro año Entonces la cosa es que no sé cuánto compré el boleto Pero está algo cariñoso Y le dice el padrino Mire Miki, yo lo que hago es que en el viernes negro lo compro Le dice a 10 de aprovechar Y yo le digo al maje, vaya tienes la solución Le digo desperdiciar ese boleto que compraste el carro Y ahora uno barato A saber Que lo compre en el novio Que lo compre en el novio Don Marcos lo compra cuando la gente llega Lo viernes si se llega Lo viernes negro Por lo que me dijo que el día que le llegara el pago antes de irse Lo viernes negro Yo le dije a un tejo a mí ni a nosotros Porque ya es ahora el monte y le dejó a un tejo Si él hace droga Lo viernes negro Lo viernes negro Me dice Gerson Le vista a vos, te dijo que mejor se queda con la cara chuca que con la cara limpia Me dice Gerson Y le dije a si le vista como uno me la peliscó Y a la Kenny que el padrino era peliscó Diciéndole que el viejo lo tenía allá el negro Por todo el monte Le decía falta porque el negro allá lo tenía Es genial Oye chefe lo que es También el monte lo tiene Te espero eh Chau